Que igual está en línea y tiene la deferencia, va a atendernos más al tema económico, el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Mario, buenas noches y gracias a ustedes por el llamado. Bueno, ley motivo. Los 100 días, pasaron los 100 días, equilibrio financiero, la inflación, bueno, un golpe, un uber-shooting de post-devaluatorio, alguna disminución en el ritmo de crecimiento, pero motocierre y licuación, como dice el mismo presidente, y en medio de todo esto, no sé si hay una suerte de, vamos a decir como en términos de barrio, entre comillas, un mangazo del presidente que dice, a ver, muchachos del fondo, ustedes me están diciendo, me jodimos la situación, incluso la iglesia también sacó un documento, de los más postergados, de los más afectados por el ajuste, pero indirectamente dice, yo con 15.000 millones de dólares libero el cepo y reacciona la economía. Creo que es algo más que un metamensaje en estos 100 días, Alfredo, todo suyo. Yo creo que esos 15.000 millones de dólares, si no hay un factor político internacional determinante, que es que Trump gane las elecciones presidenciales, para lo cual falta bastante, ¿no es cierto? Y entonces, esté dispuesto a forzarle el brazo, la tesorería, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y eventualmente a la Reserva Federal, esos 15.000 millones de dólares no sé si van a estar. En realidad, lo que hay que sentarse a discutir en el fondo, con el fondo, es, muchachos, el año que viene yo tengo que empezar a pagarle los 40.000 millones de dólares sin chistes. Ya se terminó esta historia. Obviamente no se los voy a poder pagar. Entonces, ¿cuál es el paraguas? ¿Cuál es el formato? Bueno, claro, se trata de colocarle un bono al fondo, como podía ser entre acreedores privados, un país con la prima de riesgo de 200 puntos para ser el rollover de Sudén. Claro. En ese caso, obviamente, de Argentina, ¿no es cierto? Hay que ver cómo nos metemos, dónde nos metemos, qué implica eso. Seguramente eso puede armarse, pero si tengo eso por delante, con el stock de la deuda de 15.000 millones de dólares más, perdón, me parece poco probable. No, le hago una pregunta. ¿No hay un remanente? Porque el crédito que pidió Macri no era de mucho más de 45.000 millones, ¿no hay un remanente? Hay un remanente, pero que no llega a los 15. No llega a esos sumos, no llega a los 10, según entiendo. Pero yo creo que el eje del debate es ese. Tenemos que tener en cuenta eso, que ahí se viene una renegociación, que Milen no se va a poder escapar porque entra dentro de su mandato, digamos, no es algo pateable. Así que creo que por ahí viene el tema. Que los 15.000 millones de dólares vengan de inversores institucionales, el mercado, la participación que puede tener Argentina en el mercado de capital es una vez que esté normalizada su situación. Claro. De nuevo, con una prima de riesgo de 200 o 300 puntos, no de 1.500. Sí, sí, sí. Es el 4 o 5%. No da eso. El mercado de capital es del mundo, emergente del mundo. No da esa plata. Entonces, moraleja, no. Eso no lo veo como una solución posible. Salvo lo que le dije al principio, por eso arranqué ahí. Que haya una decisión política, de la misma manera que un presidente decidió salvar a México en una situación particular de México, me estoy refiriendo al 95, y sacarlo de la crisis. Que haya una decisión política de ese tipo, y sean finalmente los carpinteros y los plomeros americanos, como decía. Sí. Que terminen ayudando a Argentina. Usted sabe una cosa, tenemos este programa, lo arranqué con Carlos Germano, en el análisis político. Recién hicimos el análisis internacional con Héctor Margot La Bombarda. Usted me está también manifestando algo. Este programa, en los 100 días de mi ley, está también atravesado, no solamente por temas económicos, sociales, sino también por temas geopolíticos, porque esto tiene que ver mucho con la geopolítica y la oposición de Argentina, a ver si en definitiva esto redunda en beneficio de este auxilio. La cuestión es saber si hay que... Porque esperar hasta que, si Trump gana o no gana, o fin de año, todo indica que sí, pero esperar hasta fin de año, la cuestión es si esto se hace sostenible en el tiempo. Se hizo sostenible estos primeros 100 días, porque ahí está el impulso inicial. La cuestión es internamente sostenible desde el punto de vista político, ya sea por los equilibrios parlamentarios que tiene, y social, ¿no es cierto?, por las fricciones sociales que puede... el cansancio social que puede haber el ajuste. Yo creo que la viabilidad y la sustentabilidad, hay que buscarlo por otro camino, ese es el camino de la liberalización del CEPO, que no sé si son necesarios, sería necesario esa cantidad de dinero, eventualmente para un intento de liberalización, es siempre algo dormido, de eso hemos hablado muchas veces. Son dos cosas diferentes, una cosa es levantar el CEPO y otra es liberalización, son dos cosas diferentes. Obviamente, obviamente, porque la liberalización del CEPO, tal como estaba planteada originariamente, estaba pensada en términos de... ¿Qué vamos a liberar? La cuenta corriente, quiere decir las exportaciones, importaciones de bienes y servicios reales, vamos a liberar también la cuenta financiera, los movimientos de capitales, todos al mismo tiempo, vamos a permitir que Alfredo se compre 10.000 dólares de un saque en el mercado de cambio, vamos a poner... Hay mucho, mucho, mucho que discutir en orden de la secuencia de cómo se hace una liberalización del CEPO, una salida del CEPO, y sobre eso tenemos montones de experiencias, porque lamentablemente tenemos montones de CEPO, y por lo tanto montones de experiencias de salida, ¿no es cierto? No solo la de Pratt-Guy del 2016. Para redondear, le hago este planteo. Entre quienes decían que, bueno, a lo mejor por una cuestión de una expresión de deseos, no dura 100 días, duraron 100 días, y quienes dicen, fueron unos 100 días extraordinarios. ¿Hay un justo medio? Sí, yo creo que los 100 días están, y es obvio que esperemos que haya 365 días por 4 años, como corresponde al mandato, y de lo que usted dice, yo diría que claramente lo que se ve es que los problemas en el Congreso ralentizaron algunas medidas que se necesitaban para tener a esta altura, o a más tardar, el 30 de abril, algunos instrumentos jurídicos como para regular la economía. Eso es lo que nos está faltando. Los temas de fondo. Eso es lo que le da sustentabilidad al encuadre del déficit cero, porque usted necesita, sí o sí, que el sector privado absorba los recursos que va a soltar el sector público cuando reduzca el gasto público. Y para eso usted le debe crear las condiciones para que haya una absorción de mano de obra, que si no hay desregulación en el mercado de trabajo, no van a estar disponibles. Si usted quiere lograr flexibilizar un poco la economía y mirar estos precios, ¿por qué la Argentina está tan cara en dólares? Usted tiene que desregular, sentarse y mirar regulaciones que están trabando la baja de costos. Por eso es tan importante ese punto. Por eso don Roberto Álvarez, ya lo hablamos, decía aquel ministro de Economía, que es un privacidad, desregular, desinflacional, que quiere decir estabilizar, y desestatizar, que quiere decir privatizar. Esos eran los tres ejes del programa de don Roberto. Un Roberto Aleman que nos visitaba en plena guerra todos los días en la sala de periodistas de Economía. Sí, sí, y para contar lo del día, y además para decir hoy, fijémonos esto, en plena guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, hoy depositamos tanto para cancelar estos vencimientos de deuda externa. Sí, señor, y los bonos argentinos que vencían separaron religiosamente los cupones de intereses. Eso es lo que llamo. Recién hablaba con el doctor Largo Bombarda del tema Malvinas, ¿no? Fíjese una cosa, ¿no? En plena guerra la Argentina siguió cumpliendo con sus compromisos externos y 20 años después declaró un desbol. La verdad que es una cosa que es como para analizarlo, ¿no es cierto? Llamativo. Alfredo, le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, en este balance que queríamos hacer y que está atravesando todo nuestro programa, estos 100 primeros días del presidente Milay. Gracias por acompañarnos. Mario, gracias a usted por el llamado. Un gran abrazo, igualmente. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Llerón, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Gracias. Gracias.